Hola amigos de Menzik, hoy estamos con Juanma Barranco, más conocido como Escardi. Sí, aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Lo primero de todo, Escardi. ¿Por qué ese mote? ¿Por qué ese nombre artístico? Me lo preguntan todos y es curioso, tío. ¿Es por mote familiar? Sí, a ver, yo soy cordobés, que conste que soy cordobés, y en Córdobas hay una herramienta de Arar la Tierra que se llama Escardillo. No sé si lo conocéis aquí en Madrid. No, es que no somos muy bien. Es como un rastrillo, pero con pico. Es como una pala, pero con pico. Entonces, por así decirlo, es para Arar la Tierra. Pues mi abuelo, por una razón u otra, mi bisabuelo, cogió ese objeto y se cargó una estatua de allí. Entonces, a los de mi apellido, que somos Barranco, nos decían los Escardillos. Entonces, cuando yo era pequeñito me hice un canal de YouTube, allá en el 2006-2007, no sabía qué ponerme y yo tenía un perro que se llamaba Escardi. Y lo tenía al lado y dije, pues me voy a poner Escardi. O sea, fue lo primero que pensé, tío. Y al final con la tontería, fíjate. Pues fíjate, eh. Ahora que te estamos conociendo un poco mejor, ¿cómo te definirías profesionalmente? Porque tú has dicho que hiciste tu canal de YouTube desde muy pequeño, también eres actor de doblaje, editor y demás. ¿Cómo te definirías? Pues polivalente, la verdad. No he tenido, a pesar de yo haber estudiado la carrera de audiovisuales, la estudié. Desde niño he estado pues indagando mucho en el tema audiovisual. He estado editando vídeos, yo veía los vídeos de Dragon Ball con música y yo decía, hostia, ¿cómo se hace eso? Me ponía a toquetearlo, haciendo vocecitas. Luego también me ponías una cámara y me gustaba hacer el tonto delante de la cámara, sabes. A mí todo lo que sea audiovisual me lo pones y soy un payaso. No tengo vergüenza, si es que ya está. Me dicen, ¿cómo te define no tener vergüenza? Es que es eso. ¿Y personalmente también te definirías igual? Sí, me defino una persona bastante payasa, que le gusta mucho hacer reír a la gente. Soy el típico que está todo el rato contando chistes, o intentando hacer reír. Y eso, hombre, cuando hay que estar serio, estoy serio, pero eso es el 10% de las veces del tiempo. Pero sí, una persona extrovertida, sobre todo. Tú mismo has dicho que eras polivalente, te has definido. Porque también, por ejemplo, tienes un libro también, ¿no? ¿Has escrito un libro? ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia? Pues me contactó Grupo Planeta y me dijeron que si estaba interesado en escribir un libro. Ya de antes, yo ya tenía ideas, porque en la carrera estudié guión y la verdad que me moló bastante, y tenía ya algunas ideas estructuradas en la cabeza. Y me dijeron, oye, pues nos vas contando una idea, vamos estructurando una idea y demás. Y les dije, no, yo tengo ya un guión en mi cabeza y tengo ya una historia con personajes y todo. Y me dijeron, perfecto, pero hay que tenerlo en equis tiempo. Entonces yo, en ese equis tiempo, que fue muy jodido porque me tiré horas y horas todos los días, que además me ponía de madrugada. Me ponía música y me ponía de madrugada a escribir. Y a medida de ahí, iba mandando el dosier, me lo iban aceptando y en un mes y pico ya estaba el libro hecho. Con dibujos y todo. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Así de repente, además. Sí, fue así. En plan, ya poquito a poco fue saliendo y la verdad que gustó bastante. Y los dibujos, yo tengo un amigo que es ilustrador, me hizo los dibujos, los malos del libro, que no lo voy a contar para que la gente lo lea, pero los malos del libro están basados en mis amigos. Mi amigo de toda la vida. Hay algunos que le hizo gracia, otros se cabrearon, pero bueno, es lo que hay. ¿Con los mismos nombres o nombres ficticios? No, nombres ficticios. Pero ellos se dieron cuenta, ¿no? Claro, porque tenían características que a ellos o uno tenía una cicatriz que uno tiene, o un tatuaje, o reflejado en la serie que le gustaba, ya. Es que ahí está la gracia, que eso lo saben ellos. Bueno, vayamos por partes. Primero, ¿qué significa para ti ser actor de doblaje? Ibas a decir doblador. Ibas a decir doblador. Ibas a decir doblador. Pero lo he corregido, ¿eh? No, pero es un fallo muy común. Doblador es vender. Pues a ver, la verdad es que eso a mí me venía desde niño, porque yo... Es más, hay vídeos en los que yo esté de niño que le quito la voz a la tele y me pongo a hacer ruidos, a hacer tonto. Y cuando yo estaba estudiando audiovisuales, yo ya, cuando empecé la carrera, yo ya tenía pensado venirme a Madrid a estudiar doblaje. Y, es más, en mi canal de YouTube empezó porque yo quería practicar. Estaba practicando y subía ahí los doblajes, a modo de práctica, de currículum, para tenerlo en un sitio guardado. Y fue lo que lo pedó. Pero yo era... Entonces, para mí es algo... Para mí es un arte. Yo lo considero un arte, el doblaje. Lo considero, pues, el mimetizar. Tú tienes que mimetizar a la persona a la que estás doblando, al dibujo. Y tienes que pensar como él. Tienes que hablar, no en su tono, pero sí tienes que transmitir todo lo que esa persona dice. Entonces, el que tú consigas eso es muy gracioso. Por eso a mí, cuando yo voy al cine o veo series y todo eso, y gente dicen, ¡ay, me encanta este actor! No sé qué. No, no, no. No te encanta el actor. Te encanta el actor de doblaje. Es más, muchas actores de doblaje en España y, digamos, que hacen que el actor original actúe mejor con la voz. Porque la voz en la interpretación es muy importante. Entonces, tú prueba a ver alguna película en original y en doblaje vas a decir alguna vez, hostia. A mí, el actor, ¿sabes? Siempre matizar mucho, tío. ¿Qué opinas de la situación de ese mundillo? Porque es verdad que habéis estado en crisis, habéis estado en huelga... ¿Qué opinas? Pues considero que es un mundo, para empezar, muy difícil de entrar. No difícil, sino hacerte un hueco porque hay gente que es muy buena, que llevan muchos años y cuando te hablo de años te digo 30, 40 años y a día de hoy siguen en activo. Y he tenido el gran honor y placer de conocerlo, incluso de tenerlo de profesores. Y la verdad es que son personas que, para mí, digamos que tienen superpoderes, tío, porque es como si se transformaran, ¿sabes? Y, bueno, hubo una huelga hace ya un año, dos, un añito, un añito y algo, dos, que ya se solventó. Y a día de hoy, pues, parece que todo va bien, va viento en popa. Como siempre están los típicos criticones del doblaje, la versión original, bueno, pero es lo que hay, ¿sabes? Sobre eso te iba a preguntar, porque España es un país tradicionalmente muy de doblaje. ¿Y temes que eso cambie? No. ¿Que cada vez más gente ha puesto la versión original? No, porque para empezar, el doblaje de España está considerado con creces el mejor doblaje mundial. Que tiene los mejores artistas, los mejores actores de doblaje. Pero está demostrado, vaya. Y yo considero que no va a pasar eso nunca. Hay mucha gente que lo critica, pero yo creo que es porque está. Yo creo que si mañana dicen adiós el doblaje, te digo yo que el 80% de las personas van a saltar. O dicen, no, eso aprenderías inglés, no sé qué, vamos a ver, es que tú, a ti no te están obligando a ver esa serie en español. Tienes la opción de ponerte en inglés, si no te la pones es tu culpa, tío. Es verdad. ¿Sabes? Es que es muy fácil criticar, ¿sabes? Ya, pero eso con cualquier faceta, ¿eh? Claro, claro. A ver, hablo del doblaje, hablo de todo en general. O sea, no hablo solo de esto. ¿Se puede vivir del doblaje? Eso yo no puedo decírtelo todavía porque yo he trabajado poquito en el tema del doblaje. Pero sí que es cierto, la gente profesional, que me han dicho que el principio es muy difícil. O sea, cuando tú empiezas en doblaje, por lo que a mí me han dicho, y aquí hablo desde la experiencia de gente que lleva años, me han dicho que tú empiezas, porque eso es, te llaman. A lo mejor el director te ve, tú eres alumno, el director te ve, te dice, oh, me gusta cómo trabaja. Y el director coge, te llama, y a lo mejor te llama una vez al mes. Y a lo mejor al año te llama dos veces al mes. Y a lo mejor al mes te llama ya tres veces a la semana. Entonces, los actores de doblaje realmente van convalidando un trabajo con el doblaje. Entonces, ya llega un momento que cuando te empiezan a llamar más, pues ya tienes que sopesar tú que elegir. Pero al principio no. A no ser que tengas buena locución o estés de arriba abajo, ¿sabes? Desde mi punto de vista, no. Ya, si hablas con actores profesionales, pues ellos ya... ¿Y de YouTube se puede vivir? De YouTube antes, sí. Ahora ya no tanto. Pero sí, yo llevo cinco años en Madrid y te puedo decir que los primeros años y medio o dos estuve solo viviendo de YouTube. Pero ahora con los problemas que ha habido de YouTube, del tema de los anunciantes y todo eso, yo ahora mismo estoy ganando lo que ganaba hace tres años. Teniendo, pues, el triple de suscriptores. Luego vamos a abordar un poco ese tema. Pero antes, si quieres, hablamos del proyecto YouTube. No YouTube, YouTube. Ah, sí. El famoso proyecto YouTube. Una experiencia única, ¿no? En el mundo de la ficción. Sí. ¿Cómo se usó la idea? ¿Cómo contactan contigo? Pues, contactar, ¿no? Porque el creador de ello es Manuel, que es un colega que yo ya conozco desde hace bastante tiempo. Y ya nosotros anteriormente hicimos una serie, bueno, la creó él, hizo él el guión y todo. Y con la ayuda de dirección de fotografía y de una productora, fuimos, pues, haciendo una serie que se llamaba Insert Coin. Sí. Y después de Insert Coin, que la hemos dejado parada, hay dos temporadas... No. Hay una temporada entera y se empezó la segunda, pero la paramos. Y luego a raíz de eso decidimos hacer el proyecto YouTube. Manuel no lo dijo. Nos dijo, oye, tengo esta idea. ¿Qué os parece? Nos encantó. Y nos fuimos, literalmente, a una casa todo un día. En mi caso fue un día, porque yo era el que primero moría, por suerte o por desgracia. Y estuvieron allí dos días grabando y demás. Eran muchísimas historias. No sé cuántas historias eran, pero si no recuerdo mal y sin jugármela y si me escuchan Manuel, lo siento, creo que eran 300 historias las que se grababan. Y esas 300 historias iban enlazadas unas con otras. Y cuando fuimos a echar las historias, quedamos todos en una casa y estaba Manuel con un planning de horas. Claro, porque el día que nosotros lo echábamos, ya llevaban dos semanas grabadas las historias. Ya. Entonces era, a esta hora tú, a esta hora tú, no sé qué. Y fue ahí una coordinación guay. Y salió bastante bien. En Instagram había mucha gente... Y ahora es mi pregunta. ¿Hubo gente que se lo creyó? Hubo de todo. Hubo gente que se lo creyó, hubo gente que no. Porque por mi parte, por ejemplo, yo soy un cachondo, me decían, no. Me decían, no. Pero sí que es cierto que, por mi parte, hubo unas cuantas personas que sí que se lo creyeron. Sobre todo por parte de mi novia. Porque mi novia subió una historia diciendo, ha pasado algo, no sé qué. Y la gente ahí ya, algunos se lo creyeron bastante. Luego, por parte de Paul también hubo gente. Por bigotes y dientes también. Por el moti. Hubo de todo. Hubo gente que no se lo creía y hubo gente que sí se lo creía. Yo, por ejemplo, la historia que yo subo, que estoy muerto. O sea, la sube el asesino supuestamente a mi Instagram, que estoy muerto con las tripas. El Instagram, perdona. El malo, el asesino, va tarareando una canción y hubo una persona que contestó a mi historia diciendo, ¿qué canción es la que tararea? Y yo, tipo, que estoy muerto, joder. ¿Sabes? Hubo de todo, hubo de todo. Sí, que tú le preocupabas más bien poco, vaya. Sí, o sea, lo que nosotros pretendíamos era hacernos notar y entretener. Y eso lo conseguimos. Ya que la gente se lo cree y eso no, eso no importaba tanto. Pero en sí el proyecto, el proyecto YouTube, lo que enseñasteis en Twitter al principio, es una plataforma bastante atractiva. Porque es una plataforma para creadores de contenido hecha por creadores de contenido. Sí. Es decir, con todos, librando de todos los problemas que a lo mejor da YouTube. En sí, la idea está muy bien, ¿eh? Sí, la idea está bastante bien, pero como ya digo, yo soy un súbdito de ahí. Es Manuel el que realmente está llevando todo eso al fondo. Y Manuel, si ves esto, ven aquí a que te entreviste, ¿vale? Tú te vienes para acá y él te entrevista y tú ya le explicas. No vaya a ser que yo explique algo raro, como explica algo raro, luego me la lia. Pero sí, es una idea bastante buena y qué chapo. Haréis nuevos vídeos. Ah, eso no se sabe. Vale. Esto no quiero yo que sea como Pedro y el Lobo, ¿sabes? No vaya a ser que pase de verdad, tío. Y digamos, la hemos tenido. Si quieres hablamos así de YouTube un poco. Vale. Porque hay muchísima gente que lo critica, muchísima gente de YouTubers, de la comunidad. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la deriva de YouTube de los últimos meses o años? Mi punto de vista es que YouTube está yendo, no está yendo en declive, pero está intentando modernizarse, viéndose aferrada a que otras plataformas se la están comiendo. Como es, por ejemplo, Twitch. Twitch. Twitch se está comiendo YouTube y eso lo sabemos todos. Sí. Y hay muchos YouTubers que se han ido a Twitch, entonces eso YouTube se ha dado cuenta. Pero todo esto viene a raíz de lo que pasó con los anunciantes, que es que básicamente hubo un problema con el algoritmo, creo que se dice. Y se ponían anuncios donde no tenían que estar. Yo que sé, a lo mejor en un video yihadista salía el anuncio de Pepsi. ¿Qué pasa? Que llegaron los anunciantes y dijeron, ¿esto qué es? Vamos. Entonces, luego volvieron los anunciantes y ahí YouTube metió una política, una política bastante jodida. Entonces, está el famoso tic amarillo, que te sale cada dos por tres. Es más, a mí me ha pasado que yo he subido un video, me ha salido el tic amarillo y a las 24 horas, que durante las primeras 24 horas es cuando está el boom de los videos. Se va el tic amarillo solo y ya te lo monetiza. Es como... Y a mí a muchísima gente y también se han puesto muy exquisitos y no sé. A ver, yo YouTube me ha dado mucho, yo sigo estando en YouTube, voy a seguir estando en YouTube. Yo eso ya lo digo, pero el tema de la monetización y todo eso ha bajado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo conozco a YouTubers que ganaban el triple o el cuádruple de lo que están ganando ahora. En mi caso, yo como siempre he estado así, es lo que viene siendo monetización. He ido subiendo, lógicamente, conforme subía, pero no he tenido una subida notable ni gano tanto, ¿sabes? O sea, yo tengo mi trabajo aparte. Entonces, para mí YouTube es otro trabajo, pero no es mi trabajo principal. Entonces, que yo gane un mes 100 euros más, 100 euros menos, como tengo mi trabajo y eso no estoy tan atento. Pero gente que vive exclusivamente de YouTube sí que lo han notado muchísimo, pero muchísimo. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues yo creo que se va a quedar tal y como está la cosa. Y si va peor, pues va a ser porque YouTube se lo haya buscado y otras plataformas se hayan ido a los YouTubers a otras plataformas. YouTube está intentando modernizarse, pero no está al gusto del consumidor. Esto demuestra que Internet está muy vivo, con otras plataformas surgiendo, con nosotros haciendo una película casi en Instagram. Sí. Es decir, Internet está más vivo que nunca. Sí. Con las redes sociales también. ¿Qué redes sociales es tu favorita? ¿Mi red social? Sí. Uf. Hostia, pues no sé decirte. Yo diría que Instagram. Instagram y YouTube, porque YouTube realmente también es una red social. Sí. YouTube e Instagram. Porque Twitter, he sido tuitero. Yo en el 2012, 2013 era Twitter, Twitter, Twitter todo el día. Como todo el mundo era. Pero luego con Instagram, con las historias y todo eso, te diviertes mucho, tío. Te diviertes mucho con eso. Pero sí, YouTube, Instagram, Facebook lo tengo también, pero... Pero más... Sí, Facebook y Twitter es menos. Sí. Menos usado. Tienes 26 años, ¿no? O 25, 26 cumplidos ya. 26. Sí, sí, sí. ¿Te consideras un afortunado por haber hecho todo lo que has hecho hasta ahora? Me considero un afortunado y también un suertudo porque yo la fama en YouTube no la buscaba. Es más, cuando yo empecé en YouTube, no existía el término YouTube ni se podía monetizar vídeo. O sea, nosotros fue en el 2013 cuando una entrevistadora me dijo a mí, los youtubers, no sé qué, mire yo a un compañero que no estaba entrevistando y yo dije, además fue en el Gamé Poli de Málaga y me quedé así y dijo... Digo, ¿se está haciendo conmigo? Y ella dijo, no, es que es el nuevo término que están acuñando la gente de aquí, de ahora, de esta plataforma. Y yo, ah, pues sí, no sé. ¿Sabes? Yo me considero afortunado, sí. Porque, a ver, YouTube a mí me ha ayudado a conocerme, me ha ayudado a practicar, me ha ayudado a conocer mucha gente también, me ha ayudado a tener contacto con las cosas como son, ¿sabes? Entonces, me considero, sí, afortunado. Tal y como está ahora YouTube, sí. Porque ya hay mucha gente que quiere ser youtuber y eso, y eso, yo creo que a día de hoy es imposible ya con toda la gente que hay. O pegas un boom en plan Lolito, o te digo yo que... Muy complicado ya, sí. Sí, sí, sí. ¿Y dónde te ves dentro de cinco años, cuando ya cumples la trintena? Hostia. Pues... El sitio, Madrid. Eso lo tengo claro. El sitio, Madrid. Madrid ya en mi sitio. Y lo que dicen todos, pues viviendo con mi pareja, bueno, estoy ya viviendo con ella, pero viviendo con mi pareja y trabajando de lo que a mí me gusta, que si Dios quiere, es en el doblaje. Y tal y como estoy, de cositas de autónomo, de audiovisual y todo. Entonces, tal y como estoy ahora, pero más viejo. Ya está. Y con gorras y con gorros. Hombre, eso por supuesto, voy a ser viejo. Es más, me he traído el gorro aquí, aquí. Te voy a mirar aquí, para que no se me vea el plano corto. No me metas el plano corto. Que no se me vea tanto esto. A ver, realmente lo voy a contar, ¿vale? Tengo pelo. O sea, tengo mata de pelo. Lo que pasa es que he venido... Yo creía que esto era de radio, ¿vale? Entonces... Verá que lo ha dicho, él ha dicho. Entonces yo digo, esto es de radio. Hostia, tú que vengo aquí. Y me he puesto el gorro. He dicho, no, no. La pelambrera se peina. Para eso hay pelambrera. Si no, no. Pero vengo con el gorro, un gorro bonito. Perfecto. Ya la última, Juanma. Sí. ¿Qué se siente al tener gente que te apoya constantemente? Que está pendiente de tus vídeos, de lo que subes... ¿Qué se siente? Pues a ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sobre todo, todo lo bueno tapa lo malo. Eso está claro. Te sientes pues... En algún momento sientes presión. Porque dices, hostia, hay gente que quiere ser como yo. Es un buen ejemplo, es un mal ejemplo. ¿Sabes? Pero mayormente bien. A mí cuando me llega algún chaval, un chico, una chica, una madre o un padre. Me dice, oye, a mi hijo le encantan tus vídeos. O como me han llegado a mis chicos que me han dicho... Me ha dejado la novia, tío, y tus vídeos eran lo único que me hacían distraerme. O he estado enferma en el hospital y tus vídeos me distraían. ¿Sabes? O cosas así. Es que eso tiene acento sentir. Sí, tío. La verdad es que es bien porque el saber que estás sacando sonrisas a tanta gente, tío, y que en momentos malos les estás ayudando es algo que verdaderamente te llena. El saber que tienes como ese poder de hacer reír o hacer que esas personas se desvanezcan aunque sea dos minutos de su realidad y les distraiga. Y tengas tú esa distracción hacia esa persona. Está bien. Luego tienes sus partes malas, lo típico. Típico, yo qué sé, que a lo mejor estás con tu pareja en un bar y alguien te hace una foto. O yo qué sé, o cuando voy a mi pueblo, que yo soy de un pueblito, pues se presentan en tu casa, o se presentan aquí en Madrid, o pasan tu número. Pero son cosas ínfimas en comparación a lo que te aporta de bueno. Eso sin dudarlo. Y ya para terminar, ¿quieres decirles algo a toda esa gente que está ahí apoyándote día a día? Como me veis en los doblajes, no soy realmente como en los doblajes. Es que hay mucha gente, tío, que cuando me ve por la calle o algo me pide una foto, me dice, tío, eres muy serio. Y yo en mis doblajes, yo interpreto a Escardi, que Escardi es una persona en plan, ay, no sé qué, haciendo el tonto. Pero no soy así, ¿vale? Entonces me dice, eres muy serio, yo creía que iba así. Yo voy por la calle diciendo, ay, guapo, tío. Vamos a ver, ¿sabes? No, pero que nada, yo el consejo de toda la gente que me seguís es que os doy las gracias por todo lo que me dais día a día, que no es poco, y que espero seguir así durante muchísimos años más. Y que, lo que digo siempre, si queréis hacer algo, queréis conseguir algo, luchad por ello. Porque si lucháis, ganáis y yo soy un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de por ejemplo, ¿eh? Y nada, muchísimas gracias, tío. Juanma, gracias a ti, ¿eh? Todo muy bien. Igualmente. Y nada, muchas gracias a todos. Adiós.